Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, ubicado en la provincia constitucional del Callao, cuenta con una plataforma que supera los 360 mil metros cuadrados, de los cuales solo la terminal ocupa unos 86 mil. Miles de personas pasan cada día por esta terminal, y entre pasajeros y acompañantes que se acercan a recibir o despedir a algún familiar, la cifra anual supera los 17 millones de personas. Los narcotraficantes tratan de aprovechar este gran movimiento para intentar que sus pasantes, llamados burriers, logren atravesar los controles de seguridad y salgan del país con sus mercancías. Ahora unas 200 personas esperan el próximo vuelo a México. Algo anormal sucede con una pasajera, y rápidamente se da aviso a la policía antidrogas. ¿Mujer? Nos indicaron que había una ciudadana que había chequeado en counter a eso de las 4 de la mañana. Ingresó a sala, o sea, pasó todos los controles del aeropuerto, y salió de sala. El hecho de volver a salir ya es un indicativo de que está saliendo para hacer algo. No necesariamente ilícito, pero no es normal en un pasajero frecuente. A través del sistema de videocámara del aeropuerto, se le detecta aproximadamente a las 7 de la mañana que ella regresa para abordar el avión, y se espera que ingrese hasta la zona de los arcos de seguridad, que es donde se le interviene. Buenos días. ¿Qué tal? Personal policial, ¿me permite su pasaporte, por favor? La pasajera es una joven de 33 años que afirma haber pasado una semana en Lima haciendo averiguaciones sobre cursos y carreras para estudiar. ¿Motiva su visita al Perú? Bueno, a buscar cursos para estudiar. ¿Cursos para estudiar? ¿Consiguió información? ¿Algo que le gustaba? Sí, de hecho sí. ¿Tiene algunos folletos, documentación de repente, lo que ha sacado? ¿Esto es lo que le ha dado el mismo instituto? No. No, yo no saqué de internet. No, no le dio presupuesto, pero usted fue al mismo instituto a preguntar. Sí, yo fui al mismo instituto. ¿No le ha dado volantes o un requerimiento para las instituciones? Me dijeron que ya está que viniera para él, porque las instituciones eran en diciembre. Ya. Me mostró unos papeles de un instituto, sí, pero fue lo que ella misma imprimió y bajó de una página web. No era documentación o afiches que le había entregado el mismo instituto, ¿no? Ya era un indicativo, pues, ¿no?, para nosotros que podía ser sospechosa. ¿Ya estaba usted en sala de embarque? Sí. ¿Verdad? Y usted sale a los exteriores nuevamente. ¿Por qué motivo sale? Porque se me había olvidado mi credencial en mi acta de nacimiento. ¿En dónde? En el hotel. Si gusta marcar y preguntar, verá que ahí estuve y ya le di y me retoré para él. ¿Está acá cerca? Sí, aquí está cerca. Los experimentados policías antidrogas intuyen que todo podría ser un engaño, un truco para salir y volver al aeropuerto con un propósito muy diferente. Tenemos que realizar una inspección corporal. Como usted estuvo en sala, salió y volvió a ingresar, tenemos que revisar, ¿ya? Le vamos a pedir que se retire usted, por favor, la polera que lleva puesta. Sáquelo. Sí, sí, Dios joder. No, sáquese. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Sí, sí. Ella se mostraba un poco nerviosa y cada vez que ella flexionaba, movía los brazos, había un sonido a plástico. Y ahora este grupo de los negros, ajá, levántese. ¿Qué es lo que usted está llevando? No, no, lo que pasa es que como yo estoy malo de corazón, necesito andar así. Sáquese. ¿Con qué? A ver. Sáquese, por favor, el polo que lleva puesto usted. Saca tu reactivo. Al levantar ese polo, se evidenció ya que llevaba consigo una bolsa de plástico transparente con cinta de embalaje, conteniendo una sustancia blanquecina pastosa. Bájese el bus. ¿Lo tiene así hasta las piernas? Sí. Bájese el bus. Bájese el bus. ¿No tiene así? No, hasta abajo, por favor. Hasta abajo, ya. Ya. Súbete, no, súbete, súbete. ¿En dónde le han dado eso, señora? Porque eso no es ningún medicamento ni para su corazón ni nada. ¿En dónde le han dado eso? ¿En dónde le han dado eso? Me lo han entregado, pues nomás me marcaron y me dijeron que... ¿En el hotel? Sí. Bien, vamos a pasar un reactivo químico, miren, al contacto con la sustancia que usted está transportando en su cuerpo, el hisopo con el reactivo pintó una coloración azul turquesa, que es un presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína, usted está transportando alcaloide de cocaína en su cuerpo, azul turquesa. Transportando alcaloide de cocaína en su cuerpo. El día avanza y el aeropuerto Jorge Chávez sigue en plena actividad. Varios vuelos internacionales partirán en algunas horas y este sector se convierte en una zona crítica. Los expertos sospechan de un hombre que se acercó a registrarse para tomar un vuelo hacia Madrid. El pasajero es trasladado a la sala de inspección, donde se procede a la revisión de su maleta y a un breve interrogatorio. El ciudadano es perfilado en la zona de counters y la ruta que él tenía era Lima, París, París, Madrid. A simple vista no hay nada ilícito en el equipaje. Sin embargo, la actitud del pasajero y un olor extraño en su maleta no terminan de convencer a los oficiales y rápidamente trasladan al pasajero a la dirección antidrogas para un examen más exhaustivo en presencia del fiscal de turno. Al revisar el contenido del equipaje, los oficiales se encuentran con una sorpresa. Una gran cantidad de pimienta se encuentra espolvoreada en las prendas, un recurso que usan los narcotraficantes para tratar de evadir a los perros detectores de droga. ¿Por qué llevaba la pimienta con vino? Eso hacía que el perro pueda desviarse al olfatear el equipaje. Y es por eso que también a nosotros y a todo el personal que apertura el equipaje nos hacía desnudar. Al manipular las prendas, la pimienta comienza a esparcirse por todo el recinto y la tarea de los oficiales se vuelve cada vez más complicada. Sin embargo, entre ataques de tos y estornudos, encuentran unos chalecos que llaman su atención. Hacemos una prueba de campo, dando nuestro resultado positivo para la revolución. Positivo para la revolución. La policía antidrogas detuvo a una pasajera que pretendía volar hacia México. La polera que lleva puesta, sáquenla. Transportando un cargamento de cocaína hábilmente camuflado. Cuando ella comienza a sacarse las prendas, efectivamente tenía en todo su cuerpo una bolsa llena de droga como si fuera una chaqueta y en forma de un pantalón. Llevaba en todo el cuerpo la droga. Con la modalidad de momia. Momia es una expresión utilizada por los especialistas referida a los pasantes que esconden cargas ilegales debajo de la ropa. La droga viaja en chalecos y pantalones trucados o directamente adherida al cuerpo con cintas adhesivas o vendas. Sin embargo, aunque el envío quede oculto, el pasante puede delatarse por sus movimientos excesivamente rígidos que lo asemejan a una momia. Las agentes que han capturado a la joven que intentaba traficar empleando esta modalidad intentan averiguar si otro burrier va en el mismo vuelo. ¿Usted ha venido sola o acompañada de México para que transporte? No, sola. ¿O usted le ha contactado allá para poder transportar esto? Ayúdese usted misma. Ya está con el problema acá, ayúdese. Tiene que tratar de ayudarse usted misma. Más aunque usted es una persona extranjera, ayúdese. ¿Ha venido usted con alguien acá? ¿Ha ingresado con otra persona que sabe que también va a transportar en la misma modalidad o de repente en otra modalidad? ¿Sabe usted? ¿Sí? Sí. Ella manifiesta que posiblemente una segunda persona bajo esa misma modalidad de momia esté viajando, pero desconocida si llevó o no. Un nuevo frente de investigación se abre en el caso y la policía debe moverse rápidamente. A partir de este momento usted queda en calidad de detenida por la dirección antidrónica. Mientras la pasajera es trasladada a la dirección antidrogas para completar el procedimiento de detención, se pone en marcha otro operativo paralelo. El avión sale 10 y 35 y 45. Vayan bonita al vuelo y el metro me hacemos una inspección dentro, un sucemente, porque ella viene con alguien. Dos perros detectores de estupefacientes son enviados a la sala de embarque 28 para hacer una revisión de los pasajeros restantes. Pero se encuentran con un problema. Ya, 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 ya terminaron de marcar, ya. Acuérdate en el mismo. Están en plataforma, no están en sala. El avión está en la toma 44. Ya, solamente faltan unas 10, 15 personas. Nada más, vamos a tomar el lujo. Los agentes inspeccionan con sus perros entrenados a los pocos pasajeros que aún permanecen en la sala con sus equipajes de mano y el resultado es negativo. Sin embargo, alrededor de un centenar de personas más ya están en el avión y para completar la operación se debe examinar a cada uno de ellos. Todo depende de una decisión extrema. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo indicaron de que el avión va a ser inspeccionado por los pasajeros más que nada por los motivos de vida competitiva? ¿Qué tal lo que yo digo? No es como algo de droga. En lo que es modalidad de romia, mujer corporal o cuerpo para personas. ¿Hay la probabilidad de que ellos puedan bajar para pasar por los perros? Bajar. ¿La llevada su fila pasan los perros? Atento Eduardo. Se baja a todos los más de 100 pasajeros que ya estaban a bordo del avión y se les tiene que inspeccionar nuevamente a todos ellos. Ante esas circunstancias, en coordinación con el Ministerio Público, se decide paralizar el avión. Un joven fue detenido con cocaína oculta en chalecos que estaban impregnados con pimienta para intentar confundir a los perros antidrogas. En una segunda maleta de su propiedad, los oficiales también encuentran pimienta para despistar y más chalecos contaminados con paquetes ocultos en su interior. Tenemos prendas condicionadas con droga. Condicionadas con droga. Usted está quedando detenido ya que se le está encontrando droga en sus maletas, en su equipaje de boleros. El detenido es sometido a un interrogatorio. Le vamos a hacer unas preguntas, esperamos su colaboración y por favor responda fuerte y claro. Dígame usted si las maletas que se encuentran ahí son de su propiedad. Sí. El contenido de esos equipajes son de su propiedad. Sí, hay contenido pero el resto no es lo que yo no. ¿A quién pertenece ese resto que dice usted no? Sí, no lo sé. ¿Quién le proporcionó esa...? Una chica me hizo la maleta. Una chica me hizo la maleta. ¿Ella bajo qué condiciones se presentó donde usted? Diciendo... O sea, por internet a un diablo lado y todo. Ella le acompañó al hospedaje y le puso las prendas que se encuentran dentro. O sea, sí me dijo que lleva a una casa que hubo eso. Pero tiene que llevar a un sitio, pero no tenía ni idea, ¿no? O sea, no sabe qué es lo que llevaba ahí. No tenía ni idea. Lo interesante de este caso es que esta persona manifiesta haber sido captada a través de las redes sociales por internet. Pero bueno, finalmente esa es su versión, ¿no? Ahora los oficiales en presencia de una fiscal deben desarmar las prendas para confirmar la cantidad de droga que el joven intentaba transportar. Pero la pimienta sigue complicando la tarea. Está adherida en todo, tanto la maleta como el chaleco. Cada chaleco tiene seis paquetes. Una vez que sacamos los paquetes pudimos ver que estaba forrada con una bolsa negra y dentro de ella estaba una bolsa plástica transparente, la cual contenía la droga. Droga, 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 droga. Es la última etapa del operativo. El clorhidrato de cocaína es colocado en dos bolsas, una por cada maleta y sometido al pesaje final. De la maleta número uno, 4.220 kilogramos. De la segunda maleta hemos obtenido 4.086 kilogramos de un posible alcalá de cocaína. El peso total de la droga comisada en este caso fue de aproximadamente 8 kilos 300 gramos. Más de 8 kilos en el mercado internacional es mucho dinero. Él debe pertenecer a una organización bastante grande para arriesgarse y llevar tanta cantidad. Si el detenido es hallado culpable, podría recibir una pena de entre 8 y 15 años de prisión. Si aporta datos precisos y relevantes sobre la organización que lo contrató, podría lograr una reducción de su condena. La policía antidrogas del aeropuerto Jorge Chávez capturó a una pasajera que iba hacia México transportando cocaína en la modalidad de momia. ¿Ha venido usted con alguien acá? Sí. Y poco después, ante la sospecha de que otro burrier podía viajar con ella, hubo que apelar a un último recurso, suspender la partida del vuelo. Se comunicó a la fiscalía antidrogas y la disposición que dieron era que la aeronave no salía si no se realizaba un registro a la aeronave y a los pasajeros. Con el uso de canes detectores de drogas se somete a inspección tanto a las personas como a los equipajes de manos. Paralelamente a ello, otros efectivos policiales revisan el interior del avión. La inspección del avión debe ser tan exhaustiva como la de los pasajeros. Si hubiera un segundo pasante alertado por el movimiento policial, podría haber tenido suficiente tiempo antes de descender para deshacerse de su carga ilegal en el interior de la aeronave. Comenzamos a realizar la inspección, los servicios higiénicos, las zonas de comida, la parte inferior de los asientos y otras partes más que nos llaman nosotros la atención. Finalmente, todo está en orden. Los pasajeros vuelven a abordar el vuelo. Para ellos, no ha sido más que una demora. La suerte corrida por la pasajera sospechosa es muy distinta. La joven es conducida a la dirección antidrogas para completar el procedimiento de su detención y de pronto, algo imprevisto sucede. Vamos a sacar todo lo que usted lleva a condicionar en el cuerpo, adherido. Paso por acá. Al retirar el chaleco nos percatamos que tenía una pequeña abertura por donde estaba saliendo esta sustancia y la estaba manchando toda la parte del pantalón y su cuerpo. Entonces tuvimos que apresurarnos en retirar la droga que estaba adherida a su cuerpo porque el organismo, los poros podían aferroir esa droga y podían causarle algún daño a su salud. Cuando una persona está momificada y sufre la ruptura de estas bolsas, en primera instancia es que se va a intoxicar con la droga. Y en segunda instancia, bueno, si esta persona sufre de alguna enfermedad o de alguna alergia y va a generar otras reacciones, no, que puede ser hasta fiebre. ¿Sólo lleva adherido en el cuerpo? ¿No ha ingerido algún tipo de sustancias? No, 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 no. ¿De repente introducido? No, nada de eso. ¿Tampoco? No. ¿Sólo lo lleva adherido en el cuerpo? Ya. ¿Estás listo? ¿Tú por allá? No. ¿Tú por allá? ¿Tú por allá? ¿Tú por allá? Que no se agache porque va a rebalsar atrás. Sí, sí, ahí paradito nomás ustedes. Sí, sí. Lo más indignante es que como esta ciudadana fue captada para poder transportar este tipo de sustancia y sin ningún tipo de prendas íntimas que llevaba, no llevaba ningún tipo de prendas íntimas. Simplemente esta droga lo tenía directamente con la bolsa adherida al cuerpo. Después del inesperado riesgo que ha corrido, la pasajera parece tomar conciencia de la gravedad de su situación y con serenidad entiende que para ella solo queda aceptar lo que vendrá. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a dar mi condena porque sé que fallé. Esa es la plata de corrompo. Y por mi pareja me dejé convencer y miraba las consecuencias. El golpe me contactó con las personas y me dijo, tú puedes, ves un buen dinero. Pues yo perdí, iba a tener mi propio negocio, que era mi sueño. Un negocio de comida. Y hacer los cumpleaños a mi nieto, que tengo nietecita. ¿Ah, sí? Va a cumplir el año ahora del sábado y mírame ahora donde estoy. ¿A quién vas a llamar ahora? A nadie no es mejor así, que nadie sepa. Yo sé que van a saber todas las noticias. ¿Es mejor así? Sí. Porque no quiero causarle una ventana a mi mamá. Prefiero que se olviden de mi entierta. ¿Con qué cara le voy a decir hice esto, madre? No tiene caso avisarle a nadie. Me equivoqué y tengo que pagar. Yo sé que tengo que pagar y estoy consciente de esto. En el pesaje se determinó que la pasajera llevaba en total 5 kilos con 674 gramos de clorhidrato de cocaína. Ahora la mujer queda en manos de la justicia local, que por este delito podría penarla con 8 a 15 años de prisión. El área de migraciones es una de las más activas del aeropuerto Jorge Chávez. Cada día los 197 oficiales de este sector atienden los trámites migratorios de alrededor de 20 mil personas. Que tenga buen viaje, que la vaya muy bien. Y a veces todo se agita aún más. Ahora pasa por la terminal aérea la selección peruana de fútbol, causando una verdadera revolución. Sin embargo, para los equipos de seguridad no hay espacio para distracciones. Su tío la compré pasada. Un vuelo está a punto de partir a México. Con tecnología de avanzada, los rayos X examinan las maletas de los pasajeros que están a minutos de abordar. Es una de las últimas oportunidades de evitar que los pasantes logren viajar transportando algo ilícito en su equipaje de mano o en su propio organismo. De pronto, un joven llama la atención de los oficiales de SUNAT a aduana y se activa el protocolo de control. Era el último pasajero en ingresar a la aerolínea. Vimos el pasaporte. Era un pasaporte reciente. El equipaje no tenía nada. Entonces, hacían presumir que podría estar transportando alguna sustancia ilícita en el estómago. Para evitar que el pasajero pierda su vuelo, se lo traslada directamente a la sala de bodyscan y se da aviso a la policía antidrogas para descartar rápidamente que se trate de un burrién. ¿Están dicho que hay un posible incidente en el segundo piso, en el bodyscan? Estoy subiendo, estoy no para allá. Quedan pocos minutos para la partida del vuelo y los oficiales deben actuar rápidamente. Al momento de visualizar la imagen, por el bodyscan se ve que hay zonas de mayor densidad. Había cuerpos extraños en la parte abdominal. En la radiografía tomada por el bodyscan, los policías observan que podría haber objetos extraños en el organismo del joven. Escúchame, quiero que sea sincero. ¿Estás sincero? ¿Estás seguro? ¿De acuerdo con la imagen que estamos viendo aparecer? Parece que sí, que tienes cuerpos extraños. ¿De acuerdo con la imagen que está apareciendo? ¿Qué tienes cuerpos extraños? Extraños, extraños, extraños. Cuando llegué al bodyscan lo encontré sentado con una actitud de sometimiento. Él negó categóricamente que estaba llevando droga en su estómago, que no había ingerido nada. Fue rotundo en decir que no. ¿Cinco días está acá? Cinco días. ¿Tan poco tiempo? ¿Qué lugares has conocido en nuestro país? Fui a... ¿A dónde? Vistura. ¿Qué más? Fui a... ¿Cómo se llama? ¿Chusco? No. Fusco no sé. Me llamó la atención que solamente viniera de tan lejos para conocer solamente Lima. Entonces eso me llamó la atención. Se notaba como que pensaba para dar sus respuestas. Pese a que los rayos X evidencian la presencia de cuerpos extraños en su organismo, el pasajero niega rotundamente estar transportando droga ingerida. Y ante las incongruencias en sus respuestas, la policía antidrogas debe comenzar la investigación. Y es trasladado a las oficinas de la dirección antidrogas, en donde en presencia de un fiscal se formalizará su detención. Cuanta más información brinde a las autoridades, más fácil será para ellos garantizar su salud y su vida. Entonces no sé cuál es tu posición en negar algo que estamos viendo nosotros en los rayos X. Y esta, porque todos lo vemos todos los días, todas las semanas vemos esto. ¿De qué sirve negar si al final vamos a ver las lesiones criminales que están afuera utilizan gente vulnerable para convencerlas? Si están convencidos y tú caíte, pensate que era fácil. ¿Al final qué cosa destruye esto? ¿Al final qué cosa crea el tráfico? ¿Destruye a quién? Hay mucha gente que ya falleció con eso. Sí, ya, ya me lo he dicho. Ya te han dicho, yo te lo vuelvo a repetir. Y ese revestimiento que tenga la taloide se va destruyendo de a poco. Y Dios no quiera, yo no quiero, nadie quiera acá que eso se destruya y pase a lo grave contigo. Por favor, te pido que entiendas esto. ¿Llevas o no llevas? Comí algo, pero no sé lo que es. Ya, pues entonces, eso vale, ¿ves? Por favor. ¿Qué cosa es lo que ha comido? Lobito. Lobito. ¿Cuánto ha comido? Calcula, me lo ha pasado. No sé. Veinte. Veinte, pues sí, me ven. Finalmente, el policía logra que el joven comprenda la gravedad de su situación y admita su delito. Sabemos que si alguna de esas cápsulas se revientan, esa persona puede sufrir una intoxicación generalizada y puede morir al instante. Los policías lo trasladan de inmediato a un hospital donde será internado con custodia. Allí permanecerá hasta que expulse la totalidad de las cápsulas bajo estricto control médico. El próximo vuelo internacional del día partirá hacia Ámsterdam, con destino final Bangkok, en dos horas. La policía antidrogas aumenta la vigilancia, ya que según las estadísticas, Holanda está en el cuarto lugar entre los más atractivos para las redes de narcotráfico. Ahora uno de los pasajeros que espera en la fila para el check-in se muestra demasiado inquieto y los agentes deciden llevarlo a una revisión de control. Se trata de un joven ruso de 28 años, cada vez más tenso, aunque el procedimiento todavía no ha comenzado. ¿Está en español? ¿Está en español? ¿Está en esta maleta? ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer procedimientos como policías, somos acá, pero somos la policía antidrogas. Sí, todo es español bien, pero no hay que decirlo. ¿Estás entendiendo? ¿Me voy a hablar despacio? Despacio. ¿Ya? ¿Esa es la maleta suya? La maleta... Es simple, la respuesta es simple. ¿La respuesta es suya o no? Maleta bien. Maleta bien, maleta bien. En el momento de la intervención de este ciudadano ruso, comenzó a manifestar rasgos muy incongruentes, comenzó a temblar, a ponerse nervioso. Vamos a salir la maleta, ¿ya? En la maleta del pasajero no aparece nada anormal, hasta que los policías hallan dos envases de supuestas proteínas de uso deportivo. El contenido de los recipientes sencillamente no parece ser el mismo que dicen las etiquetas. Vamos a analizar, vamos a analizar este. En dos pomos grandes, de proteínas para deportistas, podemos encontrar una sustancia compacta. Y ya sus manos comenzaban a temblar, los ojos también. Sentí muy nervioso y notorio. Estaba a punto de llorar. Uno se pone en su lugar, pues, la desesperación a que me van a encontrar algo en la cual me voy a perjudicar yo. El pasajero ya está oficialmente capturado y el procedimiento debe continuar en las oficinas de la dirección antidrogas. Sin embargo, de pronto sucede algo impensado. ¿Quiere la cuerda? Sí, en el apartamento. El joven ruso se niega a salir de la sala de inspección. Tuvo un, este, no sé, un momento de crisis. Se puso muy nervioso, desencajado. En todo momento él indicaba que no quería salir al exterior por temor. O sea, él no quería salir al salón del aeropuerto. Entre unos fotos, respetamos derecho a la persona. Esto es un accidente, lo vimos ya. Sentíamos que su corazón estaba muy acelerado porque ya sudaba frío el señor. Dice, señorita, no, no. Que no quería exponerse mucho porque tenía miedo a que le pudiera pasar algo. Los oficiales de SUNAT Aduana y la policía antidrogas atraparon a un pasajero que intentaba viajar rumbo a México con cápsulas de droga en su organismo. ¿Te acuerdas la imagen? Al parecer que tiene cuerpos extraños. Después de un rápido procedimiento de detención, fue trasladado al hospital, donde permaneció internado en permanente custodia policial y atención médica. Luego de tres días de internación, está de regreso en las oficinas de Dirandro para concluir el proceso de detención en presencia de una fiscal que seguirá el curso de su causa. Así, por favor, cuéntalas numéricamente y ponlas en orden. La coloración azul turquesa con este reactivo indica presunto positivo para caloide cocaína. El joven parece haber reflexionado y, a diferencia de días anteriores donde se mostraba poco cooperativo, ahora parece entender su situación y decide confesar cómo y dónde ingirió la droga. ¿Cómo así llegaste a contactarte con ellos? Por mensajes. ¿Te esperaron acá o tú fuiste a un lugar? Me quedé a dormir en un cuarto que me llevó él. Me quedé a dormir y luego él regresó. Se fue y regresó como a las seis de la mañana, el día sábado que salí a mi vuelo. Desde las seis de la mañana empecé a comer como a las siete. ¿A comer las cápsulas? Ajá. ¿A ingerir las cápsulas? Ingerirlas. Empecé a comer como a las siete, a ingerirlas, 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 ingerirlas. Dos y media, tres de la tarde salimos de ahí. Me encaminó en un taxi y de ahí ya me fui yo solo al aeropuerto. Luego de aportar datos para la investigación, que posteriormente el juez tendrá en cuenta para la sentencia, se completa el proceso de detención. Él sabía lo que estaba haciendo, así que no es que ahí lo hayan metido, lo hayan cargado así de la nada. Dice que lo animaron para que pueda llevar, que lo iban a pagar bien. Sabía lo que había venido y lo que iba a hacer. Con este arresto, la policía antinarcóticos del aeropuerto Jorge Chávez contabiliza a 33 jóvenes menores de 25 años, que en el último año al ser detenidos, manifiestan haber sido convencidos por bandas de narcotraficantes para viajar a Perú con el único objetivo de cargar cocaína. A partir de ahora el joven enfrentará un juicio por intentar llevar un kilo 322 gramos de cocaína líquida a México, un delito que la ley castiga con un máximo de 15 años de prisión. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez trabajan actualmente más de 15.000 personas, entre empleados del aeropuerto, las aerolíneas, los concesionarios comerciales y el personal de seguridad. Cada una de ellas ha sido capacitada en temas de seguridad, para poder trabajar en el aeropuerto los controles son bastante exigentes y tienen que ser capacitados, cómo deben ellos responder ante una situación, ante cualquier pasajero. Trabajamos 365 días del año, las 24 horas del día, no paramos. Un joven ruso que pretendía viajar hacia Bangkok, fue capturado cuando se descubrió que llevaba cocaína oculta en dos falsos envases de proteínas deportivas. Ahora debe ser conducido a la dirección antidrogas para continuar el proceso en presencia de la fiscal a cargo, pero el pasajero atemorizado no quiere salir al hall central del aeropuerto. Los policías establecen un plan, llevar al detenido sin esposas y por pasillos internos, esquivando las zonas más transitadas por el público. Y a cambio, el capturado acepta darles datos sobre los narcotraficantes que lo han captado para continuar con la investigación. El traslado finalmente se lleva a cabo sin problemas. Sin embargo, aquí la situación del detenido empeora, ya que los agentes hallan aún más estupefacientes en el equipaje. Además de la cocaína que el pasajero intentó esconder en frascos de proteínas, también lleva un paquete compacto y sorpresivamente sin ningún tipo de camuflaje. El capturado se quiebra y confiesa los motivos que lo indujeron a cometer este delito. Tengo agencia de viajes, hago tours como guía, hoteles, transporte, todo. ¿Y por qué lo hiciste por necesidad? Para promover mi empresa. Es que necesito para una nueva página, ¿sí? ¿Entiendes? El peso total de la droga encontrada dentro del equipaje fue de 3 kilos 898 gramos. Según la ley peruana, el pasajero ruso podría recibir una pena de 8 años de cárcel, que llegaría a reducirse a 6 años y 8 meses por su colaboración con el accionar policial. Este año especialmente hemos tenido, un honor importante, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la gran oportunidad de bajar los índices de sacar más droga a través del aeropuerto. Por la coordinación que está existiendo en este momento con las diferentes autoridades, con el propio Ministerio Público, los fiscales, de tal manera que esta articulación ha permitido que haya un mejor control hoy en día en los aeropuertos. Escúchame, quiero que sea sincero. ¿Has ingerido droga? No. ¿Estás seguro? Seguro. De acuerdo a la imagen que estamos viendo, al parecer, parece que sí, que tienes cuerpos extraños. Definitivamente el crimen organizado a nivel mundial se da de diferentes maneras. Y nosotros lo que hacemos es justamente establecemos cuál es la persona o el pasajero que tenemos que verificar. Vamos a proceder a la apertura del equipaje. Un polvo, ¿no? Así es. Está encontrando un polvo, un pimienta, un fuerte olor. Nosotros tenemos variables y perfiles de riesgo. La ruta de riesgo está acompañada justamente de los vuelos de riesgo. Por ejemplo, Holanda, Amsterdam, tiene un aeropuerto que es prácticamente una puerta abierta a Europa. Es un mercado, digamos, potentoso para cualquier traficante. Usted está transportando alcaloide de cocaína en su cuerpo. En el aeropuerto internacional Jorge Chávez han determinado un decomiso de 74 kilos. En el país de destino, estos 74 kilos de alcaloide de cocaína tienen un valor aproximado de 5 millones 200 mil dólares. ¿Qué es lo que finalmente incentiva este problema de tráfico, no? Los altos valores de la droga y los altos precios que ellos le pagan a estas personas que caen en la tentación. ¿Por qué lo hiciste con necesidad? Para promover mi empresa. La plata te corrompe. Yo sé que tengo que pagar y estoy consciente de esto. Con respecto a las modalidades que se presentan en el aeropuerto Jorge Chávez, la más sensible, digamos, es la ingesta de cápsulas. ¿Y es sensible por qué? Porque está en peligro la vida de la persona. Es una lucha contra el tiempo. No se les puede retener mucho tiempo porque podría pasar algo con estas cápsulas. Mejor tu salud, vas a tener que expulsar la casa. Ese riesgo que asume la persona es muy alto en relación seguramente a cualquier monto que pueda recibir a cambio de esto. 46, 47, 50. 50, 50, 50, 50. Tenemos los casos de las personas que se les llama las momias. Le vamos a pedir que se retire usted, por favor, la polera. Que también es un tema bastante perturbador para una persona que realiza un viaje. Como policía me siento orgulloso de este gran equipo que tenemos, especialmente en la Dirección Antidrogas. Son gente muy comprometida, muy conocedora de su rol que desempeña. Nos dan grandes satisfacciones y especialmente a la sociedad.